A mí sí me motivó, a mí me encantó, la verdad. Sí, la verdad es que el de Hugo, os lo iba a haber prohibido también, pero bueno, no quería dejar tanto corte. ¿Y el tuyo? Yo, como Raúl, si me quitas el de Badel, pero fíjate, incluso más que el de Badel, me gustó el de, a mí me gustó más el de Hugo Van Damme que el de Badel. Sí, porque era como, es que era como en sus vídeos, tío, es que empezó a generar el tío una atmósfera que hubo un momento que estaba, parecía que estábamos viendo un vídeo suyo. Y luego, aparte que yo, a ver, sabéis que es el tema que más domino y el hablar de tú a tú con alguien que sabe tanto de culturismo de los 90 y tal, de las cosas de friki que a mí me gustan, pues yo disfruté. Pero yo, sin ánimo de ningún, que ha habido grandes programas, ha habido, por ejemplo, incluso algunos que yo no he participado y he visto que me gustaron bastante, pero el de Van Damme, el de Hugo fue muy bueno, por lo que generó. Y porque, aparte, la figura de Hugo, no hay que obviar que, joder, macho, que es un hito. Sí, además, yo creo que todos nosotros hemos visto, y todos vosotros habréis visto algún vídeo motivacional de él. Yo, por ejemplo, la biografía de Coleman me la conozco por su vídeo de Coleman. Yo creo que al final todos hemos recurrido a vídeos de Hugo para algo en algún momento. Yo, mira, si quito esos dos vídeos, claro, porque los míos favoritos también fueron esos dos. Sobre todo el de Badel, no sé por qué, me gustó mucho escucharle, era su forma de expresarse, era todo muy sencillo, puede haber cosas a lo mejor con las que esté más o menos de acuerdo, pero era todo súper fácil de entender y tal, y además, dicho por Gustavo Badel. Y el de Van Damme me encantó, pues yo no lo conocía como persona, y la verdad es que me gustó ver lo que había. A mí me pasó una cosa curiosa, nosotros antes de empezar el vídeo nos juntamos 15 minutillos o 10 minutillos para organizar, y ya en esos 10 minutos... Ya cayó bien. Ya dije, hostia, va a ser un vídeo que te cagas. O sea, en esos 10 minutos ya me transmitió algo que dije, tío, este tío mola mucho. Luego también es curioso, pero hubo un vídeo que a mí, como vídeo, fue normal, pero con todo lo que se generó, el de Mauro, hubo mucha polémica, parecía que el vídeo se iba a caer y tal, a mí también me gustó. Y luego también me gustó que el chaval salió bien y quedó de puta madre, y eso me gustó. Yo la imagen que vi de Mauro en el programa me gustó bastante, quizás un poco contrarrestada con otra imagen de gente que te habla de él. Sí, a mí me gustó que el chaval salió reforzado y quedó un buen vídeo. La verdad es que me gustó. Y yo creo que, a ver, yo es que creo que vídeos buenos, quitando esos dos que hemos dicho, es que ha habido muchos. Lo que pasa es que el nivel ha sido tan alto que, yo recuerdo, por ejemplo, el de Trancés estuvo muy bien. A mí de Jorge también me gustó. El de Trancés estuvo muy bien, porque la gente pudo ver lo que era un culturista youtuber. Ojo, que no siempre es lo mismo, o sea, casi nunca es lo mismo. Pero quiero decir, quizás Jorge, hablando un poco de Jorge, quizás sea el futuro de los culturistas. O sea, el ser mediático, el salir en las redes, el extrapolar lo que hace, porque los culturistas siempre, todo lo que nos envuelve es como un mito, ¿no? Desde las dietas que hacíamos, las que no, los entrenamientos, todo eso. Es como que la gente siempre piensa que mentimos, que tal, pero tal vez como lo cuenta todo tan así, quizás hay algunos temas que no toca, pero lo vierte todo tan así que hace, bueno, pues como hizo Arnold quizás en su día, ¿no? Lo que es extender el culturismo. Yo creo que va a ser, ya lo he dicho, yo creo que Jorge, y él es modesto en esto, va a ser el gran impulsor del culturismo a nivel mediático al público general en España. Pues al final los culturistas es que nos conocemos entre nosotros. Y yo creo que Jorge va a dar el gran paso de ser una figura más estelar. Yo lo que pienso sobre Jorge. Y yo también quiero recalcar y hacer mención, hubo un programa que me gustó mucho, pero porque me gusta la persona como tal, que fue el de Pablo López. López, un chaval tan joven. Hay una cosa que quiero decir, que es Pablo Llopis y Sergio Dufo, no es Pablo López y Sergio Dufo. O sea, porque es que siempre me lo ponen, cuando vino Pablo Llopis, me escribió un chaval y me dijo, a ver cómo va a llamar Robert a Pablo, porque a ti te llama Sergio Dufo. Sergio Dufo, bueno, Sergio Dufo y Pablo Llopis, siempre digo López, pero de hecho se lo digo a él también, no sé por qué. Y Dufo, pues bueno, Dufo, Dufo ya está, Dufo, todavía no hay confianza de asco. Pues, además es que es un nombre un poco raro, Dufo, un apellido un poco raro. Vale, bueno, pues en realidad, veréis, cuando nosotros viene un invitado, tratamos de que los invitados estén a guste más. Nunca tratamos de hacer encerronas a nadie, nunca tratamos de que nadie se vaya a disgusto. Pero sí que ha habido algunos programas en Campari, quizá a lo mejor alguna encerrona, de manera sin quererlo. Yo recuerdo uno que no lo había nombrado para no sacar el tema, pero algunas cosillas que parecen a lo mejor que han sido... A ver, yo bueno, el que no estuve, que a mí me olió muy a encerrona. ¿Cuál? Además fue una mierda de programa. ¿Cuál? El de Ineco. Vale, ahora os voy a preguntar cuáles son los programas peores y me voy a decir, vale, ahora vamos a preguntar. Bueno, pero bueno, lo que quería decir es que gracias a gente como López se demuestra, y a gente como nosotros, evidentemente, se demuestra que no todo lo malo que se asocia al culturismo es verdad, ¿vale? Que hay gente muy normal, muy noble, muy humilde, tal, detrás de esos cuerpos de cómic, ¿vale? Y Pablo López, por ejemplo, es un ejemplo de ello. Y bueno, pues igual, venga, pues empiezo por ti, ya está, empiezo por ti mismo. Esos han sido los mejores programas, vengan a decirme el que decimos, vosotros, que asco de programa, yo este le hubiera botado, lo hubiera quitado. Bueno, a mí no aburre, yo porque se le vi, yo no participé, porque luego en ECO se mojó conmigo, no sé muy bien por qué. No me gustó el programa, primero, porque estaban dándole muchísima caña, y luego porque le veía como muy trabado a él, y a mí fue un programa que me aburrió muchísimo, de hecho creo que no lo he terminado ni de ver, y yo ese programa no me gustó, no me gustó, y luego pues así no recuerdo ninguno más. Bueno, cuando ha habido alguna invitada, pues tampoco me los he trabado, para que vea mentir. No, porque además está Marta, tu chica, viendo esto, y te dice que te ha la puta boca porque es lo que toca y ya está. Pero no, no veo, los demás han estado todo bien. O sea, también es diferente, claro, cuando tú estar dentro, pues no te das cuenta si es mejor o peor. Yo en ECO lo vi, y a mí me pareció un peñazo de programa, entre que la gente le sabotaron a ECO, y que él estaba como muy, todo el rato queriendo mostrar algo, pues no me gustó el programa, la verdad. Sí, es queriendo demostrar. Sí. Y tú que lo viviste desde dentro, ¿qué te pareció? Igual, bueno, y esto no es algo nuevo, porque ahora que haya comentado serio, yo creo que lo he comentado con otros amigos además, que seguramente me estarán viendo, el programa de ECO fue un programa con mucha atención, me sentí incómodo, tanto por los comentarios, yo creo que él también estaba pendiente, estaba incómodo, y cuando uno no es él, medianamente transparente, yo creo que falta algo. Y cuando uno está incómodo, pues yo creo que fue el programa que menos me gustó. Uno de los estudios en los que participé fue por un futbolista que dio positivo en Nandrolona, y nuestra universidad tenía que demostrar que el cuerpo puede producir X cantidad por encima de Nandrolona, y otra universidad, Granada concretamente, si no os recuerdo mal, era la encargada de demostrar si eso era posible o no, o sea, éramos como dos o tal. Entonces yo fui a una de las muestras que tenía que llevar la orina cada X tiempo, tal, y sé los controles que me hicieron, y sé que eso se podía desvirtuar por todos lados. También sé que la muestra la empezamos 30 sujetos y la acabamos 9, 9, de 30, 9, ¿vale? Y demás, entonces, claro, éramos dos universidades y el otro estudio, pues me imagino, como era con universitarios, que sería prácticamente igual, porque el estudio, explico, era de una duración de unos 8 meses y coincidía el verano de por medio, los estudiantes se van. Entonces nos fuimos 3 meses y cada uno hizo lo que quiso, tuvimos que guardar las muestras de orina en el congelador, ya se pierde información, etc. Pero quizás puede ser porque incluso los culturistas naturales, que tanto odian a los no naturales, en realidad consideran culturismo el sitio, la élite, todo lo que es, por ejemplo, la Meca, el Olimpia, porque en realidad ese es el culturismo y no es por poner nombre ni no, pero igual que todos los deportes tienen el Tour de Francia, por ejemplo, es la cartera padre, incluso aunque todos vayan dopados, pero esa es la cartera padre y para cualquier ciclista esa es la cartera padre. Para cualquier culturista creéis que el mundo de dopados es la referencia del culturismo, aunque les duela. Obviamente, es obvio, ¿no? Es que, a ver, es que, ¿desde cuándo llega habiendo dopaje en culturismo? Porque esa gente... Es que va unido, va unido. Es que la gente que llega al culturismo natural llega porque, ¿a quién ha visto? ¿A Arnold? ¿A Oliva? ¿A Mike Menzer? Que nos pensamos que algunos de estos eran naturales. ¡Qué ridículo! Entonces, ¿por qué vieron Conan? O sea, es que claro... O Acosalado o algunas de estas en las que se habían dopado. O sin catch, ¿sabes? O los cómics de la Marvel. Yo creo que sí tengo una apreciación, y es verdad, a nivel moral y personal, y es que siempre se ha oído hablar mal desde dentro del culturismo natural al culturismo no natural. Pero yo, bueno, nosotros, yo llevo viviendo 25 años en el culturismo no natural y no he oído hablar nunca más del culturismo natural. Yo lo que pasa, que creo que... A ver, a Río Revuelto, como dicen los mayores, a Río Revuelto, Ganancia y Pescadores. Yo creo que la gente... Mira, si es que estamos hablando, pues se dice las cosas como son. Y Amorosi y la gente de Escuela de Culturismo Natural han medrado mucho buscando, generando un conflicto donde no lo había. Porque es que, Robert lo ha dicho mil veces, a ver, que yo no nací con un testovirón en el culo. Que yo estaba, yo llegué a competir sin química, y llega un momento que quieres dar un paso. ¿Por qué? Porque tu objetivo es parecerte a los físicos que te han llevado ahí, a ese mundillo. Y esos físicos habían usado química. Entonces, luego ya cada uno que quiera usar o que no lo use. Pero es que desde el culturismo, como dijo muy bien mi amigo Picodero, optimizado, no hay esa guerra. O sea, yo no... Mi compañero de entrenamiento es natural. O sea, es que es ridículo. En cambio, si ves, no todos. Es cierto que yo, por ejemplo, me llevo bien con gente de culturismo natural, muy bien. Pero sí que es cierto que, en concreto, Amorosi ha generado una lucha y una apújula que no es cierta, ni es real, ni... Se lo han inventado para medrar de alguna manera. Más que medrar, fíjate, yo creo que es... Para ganar notoriedad de alguna manera. Mira, os voy a preguntar si creéis que quizás pueda ser esto el culturismo natural. Es un deporte igual que el culturismo natural. Es un deporte igual. El sacrificio es el mismo. Todo es igual. Lo único que el resultado final, evidentemente, pues la gente que se topa tiene otro resultado final. Pero, bueno, voy a hacer un inciso. Yo hice una preparación natural una vez, a ver, y debo de reconocer que, por ejemplo, pasé menos hambre. El resultado final fue más lamentable, o sea, no es el mismo cuerpo, pero sí que es verdad que pasé menos hambre porque, bueno, todos sabemos que los anabólicos retienen mucho, tienes que cortar mucho las calorías a veces. Bueno, ciertas cosas que incluso a lo mejor es más llevadero a veces el ser natural, ¿sabes? El poder dormir bien, esas cosas que con lo otro pues no se puede. Pero no creo que haya una guerra como tal. Lo que sí que creo es que a lo mejor ha habido parte de esa población que tenía que hacerse hueco. A ver, hoy todo el mundo quiere ser entrenador, preparador, o sea, mercado laboral. Y es una forma de marketing de decir, separo a estos del rebaño para quedármelos yo. O sea, aquí somos todos un rebaño X, pues venga, este montoncito de aquí lo separo y me lo quedo yo. Sí, dibujar un nicho. Claro, marketing. Querer llegar a alguien. Lo que pasa es que normalmente una ley de la competencia muy clara y tal, ¿sabes? Pues en la economía o en el mundo empresarial es intentar vender tu producto ensalzándole, pero no criticando el de al lado. Se llama competencia leal, ¿no? Entonces el culturismo natural tiene muchas cosas buenas, muchísimas. Y yo soy el primero que lo dice. ¿Es más sano que el nuestro? Evidentemente es mucho más sano. ¿Tiene más mérito que el nuestro? El mismo. O sea, el final debajo de la sentadilla sufren los dos igual. La dieta sufre en los dos igual. Pero tiene ventajas frente al otro. Pero no puede ser que insultar al otro. ¿No creéis? No, totalmente. Pero es que aparte, es que viven, es lo que digo, viven de generar una imagen que no es cierta. Porque aquí estamos los otros tres, ahora nos iremos a cenar, hemos estado comiendo tal, y no estamos hablando de química. Yo como mucho te pregunto, ¿cómo estás entrenando? ¿Cómo estás jugando? Porque es que te das cuenta que al final la química, a ver, no vamos a decir que la química no sea importante, marca una diferencia, pero cuando estás en el mundo de la química, te das cuenta que la química no es todo. Y al final, la gente del culturismo natural le da más importancia a la química que los propios que hacemos uso de ella. Sí, sí, totalmente. O sea, con muchísima garibe de ella. Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando yo, por ejemplo, conocía a culturistas como Chacón y tal, a mí no me importaba lo que tomaban. Porque yo sabía que si tomaba, iba a ganar más o iba a ganar menos. A mí lo que me interesa es cómo entrenó un tío, cómo come, cómo oye su día a día. Porque te das cuenta que la química es, al final, un remedio de... Para mí la química, el verdadero uso es que acortas plazos, acortas recuperación, o sea, mejoras la recuperación, llegas a un progreso antes, pero más allá de eso, si tienes un mal físico sin química, no lo vas a tener bueno con química. Es que es la química que nosotros. Sí, por no hablar de si los controles son más o menos legítimos, eso al final son tonterías que, como digo, es que a nosotros nos dan igual. Hay gente muy fuerte sin química, y eso lo vas a reconocer. Muchas veces cuando dicen, ¿este cuerpo tú crees que puede estar sin química? Sí. Antes, de hecho, hemos compartido fotos de gente natural que está muy fuerte, coño, que es que se puede llegar a estar muy fuerte sin química. Pero yo creo que si ese que está muy fuerte sin química quiere dar un paso más, está en su derecho, ¿no? Y no hay que criticar nada. Yo creo que está en su derecho, su vida, y que haga lo que quiera. Bueno, chicos, pues yo creo que aquí hacemos un corte publicitario, ¿os parece? Así que volvemos ahora en unos segunditos. No, no, no. Bueno pues volvemos, seguimos con el programa y ya que hemos estado hablando del dopaje vamos a hablar de lo que nunca se habla, se habla del dopaje, de la sustancia dopante y del culturismo natural, pero yo creo que nunca hemos hablado de las pruebas antidopaje como tal, vamos a hablar un poquito de las pruebas de antidopaje, ¿qué credibilidad le deis vosotros en un porcentaje? ¿Credibilidad? Bueno yo creo que ahí está el aspecto moral de cada uno, porque claro yo por mi experiencia yo he ayudado a muchos atletas, chicos y chicas a pasar controles antidoping, entonces yo creo que... ¿Nos podrías decir algún ejemplo de cómo pasarlo? Bueno yo a nivel médico, que fue como me enseñaron, se hacía con la albumina sérica humana al 20%, eso viene en botellas acuosos de 100 o 250 mililitros, no recuerdo, porque también la albumina se utiliza como diurético osmótico, pero también se ha utilizado siempre para enmascarar el doping, ¿no? Entonces después de la era de los diuréticos, porque al principio con los diuréticos, la espironastolona, claro, por lo visto tenía un peso molecular mayor y enmascaraba el doping, pero claro, ya las pruebas antidoping lo primero que usan son los diuréticos, pero después la albumina sérica humana al 20% yo creo que es lo que más se utiliza a día de hoy, es un protocolo un poquito complicado, no para detallar, porque son días antes, tienes que ponerte cada cierto tiempo una botella, pero enmascarar totalmente el doping, yo creo que a día de hoy pues se utiliza. Sí, incluso, yo creo que hay que distinguir mucho lo que son los deportes, rey con la guada detrás que se presenta un día en tu casa, te hace un control y te has jodido y ya está, ¿vale? Que eso sí que son pruebas antidopajes y demás, con luego otros deportes minoritarios con las pruebas antidopajes, ¿vale? Porque está claro que un control exhaustivo de la guada no lo pasa nadie que haya usado cosas, es decir, de hecho los ciclistas dan positivo con esos equipos médicos que tienen detrás. Bueno, mira Icarus, ¿eh? Ojo. Bueno, lo puedes pasar, pero me refiero a nivel usuario, todos sabemos el dinero que eso requiere, a nivel usuario no lo pasa ni Dios, pero claro, las guadan, o sea, ahora mismo ciertas federaciones de deportes no mayoritarios no tienen ese dinero para poder enfrentarse a esos controles antidoping. Entonces, claro, yo por ejemplo sé que es muy sencillo una persona que tiene pensado presentarse a campeonatos de esto, de estos tener una suspensión hasta prácticamente dos semanas antes de leer. Van cambiando, van metiendo rápido, es que el protocolo para no dar doping es algo que es más, es más, nunca hemos hablado, pero que es algo muy común. Claro, porque al final son pruebas que son o con tiras reactivas o buscando sustancias muy concretas, pero hay otras menos concretas como los SAM, como tal, ¿sabes? Que eso en las Olimpiadas, claro, queda positivo, pero en ciertas federaciones no. Además, la testosterona como tal no es directamente testosterona, es epitestosterona. Entonces hay mil maneras de testosterona, en gel, hay mil maneras de hacerlo en estos controles más mediocres, por así decirlo. Tú conoces también otros, bueno, tú has pasado controles antidoping. Yo pasa con traer de la aguada, porque los que te hace la IFB son los de la aguada. ¿Y qué pasa? Lo primero es lo que dice Raúl. Si eres muy bueno, muy técnico, ahí puedes pasarlos con diferentes stacking de productos, se pueden pasar, eso sí es muy técnico. Ahora bien, si eres cazurro, también los pasas, tampoco hace falta ser una emergencia médica para pasarlos. Pero no porque la sangre esté limpia, son otros mecanismos de… No, no, claro, son mecanismos más agresivos, pero que existen, el primero es, vía directamente en la vejiga con un catéter, inyectarse orina, orina limpia, eso es así. Máquinas de diálisis, incluso, y lo podéis comprobar en Google, venden pollas, pollas directamente de goma. Bien gordas, además. Bien gordas, y con buenas venas, preparadas para que se pasen contra el doping o bien de drogas. Sí, metes la tuya debajo, supongo, lo llenas por encima con orina buena. Exacto, hay muchísimos, hay muchos métodos. Pero eso, eso digamos que es un poco enfermizo, pero hay métodos también mucho más de a pie, yo le pregunto porque sé que los hay, métodos de a pie, de decir, para cualquiera. Pues enguarrinar perfectamente un… Palabra extremeña, enguarrinar, puedes decir que es enguarrinar. Ensuciar. Vale, pues fastidiar con una pequeñita, pequeñita porción de pastilla potabilizadora que te la metes en una uña y cuando estás haciendo el pise, te haces así, ya ha jodido la muestra. Tengo entendido que hay quien dice que la aguada te puede sancionar por manipular la muestra, es muy difícil de manipular con una pequeña pastillita de agua potabilizadora. Entonces, yo, es que yo realmente, a mí cuando alguien me dice que es natural, porque pasa un control, es que me da igual, sabes, o sea, no le creo, o sea, yo, lo primero que pienso es que digo, qué razones va a tener para mentir, o como dices tú, es que me da igual lo que sea natural. A mí es que si me dice que eres natural, pues vale, pues eres natural, o sea, te doy todo el crédito del mundo, si tú quieres mentir es tu problema. Pero a mí cuando alguien se respalda en un control, que repito, yo los he pasado, de la aguada. En la IFB, es que en la IFB se pasan control. En la IFB hay control de aguada para todos y luego hay verdadero control de aguada, que son los que hice, Robert, que son los que hacen los games, que te llaman. Ahora lo sabes, chicos, bueno, como está diciendo, en la categoría de la IFB te pueden llamar el 7 de enero, oye, que tienes que mear, y tienes que ir a mear. Eso es un control real, pero esto de en el campeonato meas, y luego tu colega te hace el control, y yo te lo hago a ti, tú me lo haces a mí, yo le voy a mear a tu casa, y tú a la mía. O sea, el que quiera ser natural va a ser natural, y yo a mí respaldarme en un control a mí no me vale. Sí, además, no olvidar que, bueno, las mujeres siempre han utilizado, por ejemplo, técnicas muy sencillas, con un preservativo lleno de orina limpia, dentro de la vejiga se la pinchan. O sea, si mecanismos hay, joder, pues tantos como personas. Repetimos, es que estos controles no son los mismos que los de la aguada, que son de orina, de sangre, de, bueno, de todos los medios que ellos quieran te pueden sacar, saliva, heces, pelo, bueno, todo lo que ellos quieran te pueden pedir, entonces ahí escaparse es complicado. Es que, por ejemplo, el de pelo no te libras. Claro, bueno, puedes ir como yo, ¿veis? Podéis ir como yo, y posiblemente lo pases, pero va a dar el cante si te presentas así. Entonces, es que es complicado, ¿sabes? Pero no estamos criticando en los controles, ni diciendo que esta gente no tenga credibilidad porque los controles se pasen, simplemente es un programa de entretenimiento, y explicamos al público la verdad detrás de todo esto, y es que hay maneras de pasar los controles. Que con esto no estamos diciendo que la gente no sea natural. No, no, no. Estamos diciendo que hay formas de pasarse un control. Sí, y ya está, y que nosotros, por ejemplo, damos la credibilidad que queremos a ciertos controles, porque cierto es que en la IFBB hay controles, y ya está. Pero, cosa que mucha gente no sabe, cuando hablan culturismo natural, por ejemplo, y aluden a una federación, en teoría la IFBB también hace controles antidoping, lo que pasa es que, bueno, más o menos son en campeonatos internacionales. Claro, es que por eso yo no me creo a los controles, porque yo podría decir que soy natural, porque yo los he pasado. Claro. Entonces, bueno, es un poco ambiguo todo esto, ¿vale? Pero aclaro, en ningún caso estamos desmereciendo nada, desde luego el que pase un control antidopaje no le estamos desmereciendo, y nosotros, tú no lo sé, él ya lo ha dicho, yo también, a mí cualquiera que me diga, mira, yo soy natural, ni le discuto ni me planteo si lo he hecho o no, porque lo más sencillo es que me da igual si lo he hecho o no, o sea, yo no mido a alguien por el nivel que tienen según lo que toma o no, mido el nivel según lo que veo, no lo que toma. Entonces, bueno, me da un poco igual. Entonces, bueno, aclarado este tema, ¿qué os parece si pasamos a otras cosillas? Bueno, la temporada que viene, mojaos y decirme un invitado que os gustaría que viniera. Uf, llevo dándole vueltas una semana. Uno es realista, ¿vale? Porque yo puedo decir aquí Kevin Lebron, tú puedes decir tal, pero bueno, un invitado realista. Un invitado realista. Hace complicado. Hace complicado. Bueno, empezamos por él, a ver si te das alguna idea. Hombre, realmente es que yo, los que ya quería que decía, este tiene que venir, bueno, pues evidentemente Ángel Calderón, es el que más, así, más ilusión me hace, y luego, bueno, si nos han quedado muchos, que yo creo que vendrán, pues... Y yo creo que también tenemos que decir una cosa, no vienen todos los que queremos, tenéis que entender que esto es un programa y hay gente que decide no venir. Esto lo dejo ahí como dato, ¿vale? Porque veo muchas veces que ponéis, ¿por qué no lleváis a...? Bueno, a lo mejor le hemos intentado llevar y no se puede, simplemente como dato. Exacto. Bueno, me gustaría mucho que viniera Ángel Calderón, Quintángel, Madel Mantra... Quintángel no valen, eso también... Alguien nuevo. Eso están propuestos ya. Ya, bueno, sí, pero sobre todo Ángel Calderón, y de proponer a alguno, es que algún nuevo, además de eso, que lo tenemos ahí en la cartera, pues... Yo os he hecho la pregunta, pero no tengo ni puta, estoy pensando en... No, sí, sí, no, estoy pensando en los que hablen así español y no. Bueno, a mí por molarme me molaría mucho Dorian, pero claro, lo que es esto que es... Bueno, Dorian igual si le invitamos a unos petas... Fijaos, a mí quizás hubiera gente que me gustaría poder hablar con ellos, pero fuera de cámara, porque en la cámara se cortan mucho y sé que no iban a dar juego. Pero sobre todo mujeres, hay mujeres muy interesantes, pero sí que es verdad que son tímidas, que les cuesta, que no sé qué. Entonces, también cuando invitamos a gente a un programa tenemos que tener muy en cuenta esto. Si da juego delante de una cámara, hay gente que se corta, se paraliza y se queda ahí pillado y hay que darle al rese. Entonces, es complicado. A mí me gustaría tener alguna chica, ni más ni menos que porque de las últimas entrevistas nadie ha sido mujer en España y competidoras muy buenas de varias categorías. Entonces, por dar un poco de luz y visión a las mujeres, aparte de las que vinieron al principio del programa, que fue Soraya, María Paulet y creo que ya. La verdad que hay grandes culturistas, al menos. Pero bueno, todos nos hemos criado con ellos y yo creo que no sería desperdicio ir un poco su historia, porque al final hemos coincidido mucho en competiciones, 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 pero nunca hemos... Yo, al menos tú sí, al menos con gente de Madrid, por ejemplo, con Alfonso de Río o Arturo Castañeda o Ángel Higueras o oye y nunca yo al menos con algunos me gustaría un poco dar a conocer. Porque, a ver, ahí hay toda una generación perdida, que como no han vivido el boom de las redes, la gente no lo sabe de ellos. Bueno, no lo han vivido, están vivos, ya no han muerto, lo que pasa es que... Bueno, pues Ángel y Madelman, como que han lanzado el culturismo, pero aparte de Raúl, hemos tenido competiciones muy buenos a nivel internacional. Claro, para que evidentemente, el paso profesional, hasta que no lo dio Raúl y Paco Bautista, no sé, dio muy... Ramón González también está por ahí. O sea, hay gente a la que dice, hostia, macho, me gustaría que tuvieran para que la gente viera que España no ha sido una cosa de hace... La gente se piensa que el culturismo en España nació en el 2019. Es verdad, es que todo lo que hemos... o ha aparecido transmitir en todos los programas, es desde un tiempo para acá, ¿eh? Pero es que creo que sería muy interesante porque tenemos una historia, y bueno, un poco reciente, ¿no? Bueno, concretamente yo diría que la época en la que tú y yo empezamos, esa época hay grandes culturistas, pero que están como perdidos, que no se sabe nada de ellos. Pero en esa época, cuando yo era junior y cuando tal, ahí había... cuando tú te hiciste pro, o sea, ahí había grandísima gente. Mira, yo, ahora que lo has dicho Ramón González, seguro que tiene mil cosas que contar, seguro que aportaría la hostia. Alguno de los presidentes de las dos grandes federaciones también estaría bien que pudieran dar su visión y tal, aunque sería un programa bueno. Pasa que quizás el público se aburriera. Yo sé que, por ejemplo, Emilio sí entraría. Yo a mí, pues la forma de ser de Emilio, que es un tío... y quizás a... Pero, por ejemplo, de la IFB no viene nadie aquí, vamos. Pero estaría bien. Sería lo ideal. Incluso, claro, en un mundo idílico y en un mundo de culturismo sano, vendrían, responderían y estarían en el mundo. Pero es que eso en la IFB no es posible. Incluso, algún programa constructivo para el competidor en el que, de primera mano, algún juez internacional de cualquier federación o de la Proliga, pues también pueda decirlo. Por ejemplo, para mí, Javier Berg, uno de los mayores jueces a nivel profesional, pues mira, el público puede preguntar además. Y bueno, puede ver la visión directa de una persona que está ahí, metido en el megollón, pero no tiene redes sociales ni nada. Por ejemplo, Steve Wittberger, sí. ¿Cómo es el apellido? Steve Wittberger. Wittberger. Un sevillano hablando en inglés, así, ¿eh? Steve Wittberger. Sí, pero me juzgó muchos, muchos campeonatos. Y sí es verdad que yo he presenciado en el Powerhouse cómo competidores van para que le eche un vistazo, le dé su opinión. Y oye, y se aprende, y se aprende de lo que le pide. Sí, entonces no estaría nada mal. Es que eso nos valdría incluso a nosotros. Sí, sí, pues mira, pues... Sí, sobre todo a lo que yo estima es perdido por lo que buscan las competiciones. Javi no nos está viendo seguro, porque él no es de redes sociales, pero se lo voy a proponer. Y fijaos, a ver qué opináis. Es que se me ha venido a la mente de lo que estabais hablando. Hay un deportista que ya se dijo en el programa anterior, que se ha tenido siempre muy beta en España, pero que la verdad es que es digno de entrevistar, lo que pasa es que creo que no tiene un español muy fluido y tal. Que es Silvio Samuel. Silvio Samuel, estaría bien que contara por qué llegaba borracho a los campeonatos, por qué ganaba incluso borracho, porque la verdad es que sería desde luego divertida la entrevista. En cuanto a anécdotas, por qué se quería pegar con Alfonso del Río en no sé dónde. Anécdotas que hemos tenido todos, porque yo he estado compitiendo a nivel de Open y todos tenemos anécdotas de Silvio. Sí, siempre. El tío llegaba con pantalones de pinza, camisas, todo allí tirado, muerto de hambre y de sed. El tío llegaba, cogía un guetoray, esto se puede coger, sí, esto es para los competidores. El tío cogía, se pipaba una botella entera y decía, me voy por un helado, más o menos cuando empezara esto. Entonces me decía, bueno, pero esto... ¿Para qué no está pasando? Yo lo he visto. Esto está pasando. Yo lo he visto la noche antes, trabajando de seguridad de Madrid, con copa de balón de coñá y competir al día siguiente. Yo lo he visto. O sea, no me lo han contado. Es que lo he visto. Y verla entrenar era... Aparte, bueno, era un tío que se llevaba cada fin de semana 5.000 y 6.000 pavos. Era una época en la que había mucha pasta. Eso te digo que eso hay que celebrarlo antes y después. Era una época en la que había mucha pasta en el culturismo en España. De hecho, le hicieron una entrevista, esto lo leí yo en una revista, y le hicieron una entrevista que por qué no pasaba a pro. Y él dijo que prefería ser amateur porque ganaba más dinero. Claro. Vivía solo de competir. Yo creo que ha sido de los pocos en España que se puede decir que ha vivido del culturismo como tal. Era ganar open tras open tras open. Sí, porque luego además también a mí me consta que sus preparaciones eran muy light. Y eso se aprecia. Ahora lo dices y dices, no, mentira. Eso se aprecia por el salto de calidad que dio luego en Estados Unidos. Que el tío tenía un nivel que te cagas. Pero además era un tío que sin hacer dieta, porque la FIFA nunca la ganó, nunca quedó más arriba de cuarto o quinto. Pero es que los demás iban al 300% a la FIFA, y él iba a que la noche antes había estado de fiesta. Y esto es real. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se empezó a tomar las cosas en serio, cuando yo intento enhebrar un poco, la verdad que la otra vez, Raúl, tuvo una carrera muy corta en profesional, pero enhebró un par de años en profesionales, con una vez pilló carrete, empezó muy mal, pero una vez pilló carrete... Pues yo debo de decir una cosa, yo estuve cuando fui a Estados Unidos, estuve entrenando en la Meca, y curiosamente, ¿quién estaba allí? Silvio Samuel entrenando. Y debo de decir que después de retirado no sé cuántos años, seguía siendo el mismo Silvio Samuel que ganaba los campeonatos en España, para que veáis lo que la genética puede llegar a hacer. O sea, un tío ya retirado, y le veías, y seguías diciendo, madre mía, que inserción, hombro, bíceps, tríceps, que era característico todo eso en él, decías, madre de Dios, ya has retirado, y entrenando por diversión, entrenaría supongo ya, porque es otra cosa. De hecho, se mantiene en mejor forma que muchos profesionales como Lebrón, como alguno de estos que están en mucha peor forma que él sigue estando bien. Otra leyenda que se me ocurre, que es muy querido por muchos, fue un hito Paco Mula, también. Paco es muy reservado, yo no le veo a Paco dando la entrevista. Bueno, pero a lo mismo le apetece, ya todo lo que hizo en su carrera, además, bueno, las experiencias, y yo creo que quizás le gustaría... Es que en España ha habido buenos bichos que no han llegado a coincidir entre ellos, pero que se hubieran coincidido, hostia, ¿eh? Yo a Paco lo vi en tres etapas diferentes de su carrera. Cuando ganó el Open de Parla, tío, ahí eso era imbatible, ¿eh? Y cuando ganó en el 2003 el Open de Murcia, pues yo... Yo también le vi en el 2001, y del 2001 al 2003 dio un salto, luego el Open de Parla fue en el 2006. Era un hombre, además, empezó a destacarse en el domáster, porque es que también un poco de Paco Mula, se habla de su última época, pero es que Paco Mula en el 91 ya estaba... Sí, dándole. Tienes la idea de que yo le puedo ganar, yo le puedo ganar, ¿no? Y llegas ahí, y llegas al campeonato, y lo ves incluso calentar y moviéndose, y en el back state, y tú dices, esto no es para tanto. No es para tanto, yo le puedo ganar. Pero cuando Paco se cruzaba, o lo llamaban en la línea por delante, yo recuerdo en Madrid, un campeonato que decidí, yo decía, a este hombre no hay por dónde cogerlo. En el Cimentor, tú también. En el Cimentor, bueno, en Madrid también, con Paco Mula, yo recuerdo también algo parecido con Paco Mula, yo estaba en el Open de Murcia dándole el tinte a José Luis Moreno, y lo típico de, oye, me da a dar un vistazo de a ver cómo... Y iba viendo a uno a otro, y recuerdo cuando había Paco Mula, yo creo que se me dio a notar en la cara, pues cuando volvió a José Moreno, me dijo, ¿cómo la has visto? O sea, no tenía palabras, era algo... Hace que edad que llevaba los femorales, el culo, los brazos... Yo creo que todos los que hemos visto a Paco Mula, tenemos una anécdota, por lo menos la primera vez que la hemos visto, y la mía, yo llegué a un campeonato, era en Granada el campeonato, y claro, siempre vas mirando a ver quiénes compiten y quiénes no. Y yo recuerdo que Paco Mula no estaba compitiendo, estaba en volumen, estaba por allí, pero claro, ya sabéis que el volumen de Paco Mula era más extremo que la definición de todos los que estaban. Y yo recuerdo decir, hostia, ¿y ese va a salir? Y me dijeron, no, no, si ese está ahora en volumen y tal, y verle los femorales más metidos de los que los llevaba yo, el al lado, el otro y el otro, y decir, eso es el volumen, y digo, madre de Dios, para que os hagáis una idea de lo seco que iba ese hombre, y era espectacular. La verdad es que sí, grandes campeones. Bueno, pues simplemente ya nos han dicho, de aquí el organizador del programa, de hecho, un momentito, burbuja, burbuja Freysenet, tenemos una burbuja Freysenet que nos tiene que dar una sorpresa que nos han hecho aquí del programa, que, bueno, pues que quieren que la veamos en directo, para que veáis nuestras reacciones, no sabemos lo que es. Bueno, pues venga, que entre ahí esa azafata guapa, grábalo a ver si se tropieza y se cae aquí o algo. Ahí tenemos la burbuja de Freysenet, di algo a la saluda, saluda. Bien, bueno, por lo que veo es un vídeo. A ver, juntaos aquí, que se vea. Hola, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al directo de, bueno, a este nuevo programa de Más Músculos, conectados, ¿vale? Deciros ante todo, bueno, me presento, soy Roberto Castellano, imagino que me conocéis ya de Más Músculo y demás. Deciros ante todo que es un programa que está hecho en directo, ¿vale? Tenéis que entender que, bueno, que en directo tiene ciertos problemas, ahora no se va la luz, se va la conexión a internet y adiós, ¿vale? Entonces, bueno, tener en cuenta estas cosillas que pueden pasar, más vale avisar por si acaso. No, ahora mismo ya si no se te ve, la imagen no se ve, ¿vale? O sea, se te ha quedado paralizada, pero sí se te escucha. Creo. Habla. ¿Estás hablando? Bueno, no, ni se te escucha siquiera. Bueno, invitados, bueno, dos de ellos ya los conocéis, son los típicos, ¿vale? Los iré nombrando, ya los conocéis, ¿vale? Uno, pues como todos sabéis, el culturista con peor genética y compañía, Sergio Dufo. Bueno, ¿qué pasa, tío? Bueno, como veis, no le va muy bien la conexión. Preparado para pasar un buen directo, además, bien equipado, como se puede ver con mi post de entreno. El otro día me regañaron por un batido, así que hoy bocatita de jabón. Bueno, pues eso está bien, pues nada. Ya sabes, hoy otra charlita, como la del otro día, y también a ver qué se conoce, bueno, se te va como cañalos siempre, tío. Entonces, suponemos que aportarás poco ahora. Muy buenas tardes, pues ya estamos de vuelta. Está clavado público. Además, hoy nos querías enseñar la colección de zapatillas que veo por ahí detrás, nos la querías enseñar. No, pero el otro, está en sala de mi mujer, pero la semana pasada ya lo hice. ¿Qué pasa, Sergio? Muy buenas tardes, amigo. Pues ya estamos aquí de nuevo. Acuérdate que hace dos programas, no saliste, no saliste en el programa, la gente te echó mucho de menos, y hoy prácticamente la vas a llevar tú. Así que bien para esa gente. Hoy es un tema que, para algo que controlo, que es historia del culturismo. Buenas tardes, amigos. Un nuevo lunes aquí en el programa Bafúfulo. No, soy Roberto Pesareano, que soy Sergio Buford. Robert se va a incorporar más tarde, ha tenido algún problemía a última hora, pero no os preocupéis que vuestro amado Robert estará en unos minutos con vosotros. ¿Seguís con la entrevista? Vengo perdido y no sé de qué estáis hablando. ¡Le chasca, le chasca! Bueno, me siento, creo que le conoce todo. Durante mucho tiempo decían que era yo. Un aplauso para él y para que se sepa que no somos ninguno de nosotros. Sí, que decían que era yo, hijos de puta. Estoy, no sé si estoy. ¿Se me ve o no se me ve? Se te ve y se te oye bien con el instrumento falco. ¿Para lo ha gustado, parejo y coño? Sí, sí, con ese miembro que tienes ahí cogido en la boca. Mira, yo también, tío. Tengo aquí algo. Yo me voy a venir. Yo me voy a venir. Metió en un laguito justo oscuro, tío. Managólicos en nivel competitivo. Pero por desgracia lo que a mí me pasó no era a consecuencia directa de ellos, sino era un número de cosas que yo no tuve cabeza. Terminé de competir y no hay que descansar. Reducir las inyectas de comida y tal. Bueno, uno se siente eufórico en ese momento. Continúa, continúa. Pariós, colega. Yo aquí tengo una cosa que... Tienes un poco de vieja en chinos, tiros a la puta academia ya con la cascada. Sí, porque además, cascada RAS como... La cascada RAS. Y están en cuarto de gato. Tengo hambre. A ver, tengo que joder el micro, eh. Haciendo un poco de salseo, Pablo. Mira, que me acabo de acordar... Pablo López. Buenas, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Estáis bien o qué? Bien, bien, muy bien. Espero que se me vea ya fuerte y claro. Estás bien de tener un poco más. Espero que dejes de hacer el tonto de entrar y salir y todas esas artimañas. Que en el fondo, todos sabemos que no es una manera más de llamar la atención. Así que esperemos que ya todo eso quede sucedado. Me saco a un M.I.2 y de G.H. Me haga seis horas. Bueno, yo como muchos huevos. Por eso me gusta escondido. 350 de clara y los huevos. Y de carne, 320. 220. Pero cocinado o sin cocinar, la pregunta del millón. Sin cocinar, Raúl, sin cocinar. Esa polémica nuestra la llame. Hombre, es que 150 gramos de arroz cocido es una puta mierda. Otro día más aquí, esperando el gran momento que lo pasamos genial y compañeros. No, sabes que probablemente este fin de saldremos en el espacio de pico, ¿eh? ¿Sí? Hombre, me has hecho una encerrona tú, tío. Me has atacado desde el principio, me has engañado. Le quiero decir que pico de oro me decís. Tengo aquí los comentarios que la gente se piensa que vamos a atacar a nuestro invitado o algo. Sí, no. Para mí, yo consideraba haberte ido a Andorra un error bajo de punto de vista. Y yo en su momento dije que habías apostado por ser youtuber, lo que se llama un culturista de escenario. Pero pese a ello, al final, creo que tenías planificado cuatro campeonatos, si mal no recuerdo. Y has salido a dos. ¿Qué es lo que ha hecho que no salieras a los otros dos? También, porque la gente pregunta y tal. Se dijo que eran campeonatos donde no había mucho nivel. Y eso no es un ataque contra ti. Bueno, a ver. Una cosa, ya estáis un poco emparagosos tú y pico de oro. Ya lo próximo va a ser que salgáis comiendo en los botos. Sí, ya lo próximo va a ser en el equipo. Porque yo te chico. Cabrón, te comes mi baba. Yo debo de decir, perdona, que me ha dicho que no interrumpiera, pero yo debo de decir que es el día que estoy leyendo comentarios más importantes. Sí, hay muchos comentarios. O sea, tenga yo un gilipollas que me persigue por redes y me tiene hasta los huevos. Te calientas. Es que hay un día, o sea, es que sinceramente un día abro la cabeza a algún gilipollas. Bueno, en serio, ese es el precio de que te conozcan. Así que no te quise y doy las gracias por seguir. Este es un gansino, tío. Es que es un gansino. Yo simplemente tengo... Ojo, no el que ha llegado más lejos, porque eso ya está claro que es Raúl. Sino, ¿cuál es el que crees tú que hubiera podido llegar más lejos si? Tú eres un pícaro. Tú eres un pícaro. Vivimos por detrás que iba a hacer la pregunta que me he hecho esto encima. Aposta. Bueno, escúchame, que me estáis hinchando ya las pelotas. No, eso no fue así. No tiene preocupación por el resto. La preocupación la tiene consigo mismo. Ver si él es capaz de aguantar tanto. Pero como es ya está una, los años van pasando, su cuerpo se va castigando. Los perdiños de las mayores. El coche que mueve la llave. Le está costando la vida estar despierto, tío. Bueno, igual, mira, estabas ahí hablando y estabas en otro mundo paralelo. Bueno, pues aquí está el medio vídeo a mejores momentos por lo que veis. O como podéis ver, casi siempre es un troleo continuo hacia el personaje de mi izquierda. ¿Sabes? No, lo que ha hecho es que siempre me dicen, es que tiene muy mal humor y yo me descojono. Sale así, sale así, no sale solo y esta noche será igual estando de cena. Así que, pues nada. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Era un programa especial de Navidad. Así que nada, para felicitaros a todos la Navidad, las fechas. Y ahora esto sí que es ya fuera de coña y de risas de vídeos y demás. Os deseamos que paséis buenas fechas. Son muy bonitas para unos, son tristes para otros. Esperemos que dentro de la historia de cada uno la podáis pasar muy bien. Nosotros intentaremos hacer lo mismo, pasarlo bien. Hoy nos toca divertirnos a todos juntos, los que hacemos este programa por una vez, por así decirlo. Esperemos que todos vosotros tengáis lo mismo. Y nada, os deseamos felices fiestas, feliz entrada de año y nos vemos en la temporada que viene. O así vestidos, cada uno elige como quiera. Nos iremos vestidos y acabaremos desnudos, seguramente. Bueno chicos, un placer. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias.